Entonces, me dicen que puedes leer su nacimiento astrológico. Hay que recordar que Selena Gomez ha lanzado 3 álbumes desde su primer disco, Stars Dance, en 2013, seguido de Revival, en 2015, sino que la ex chica Disney lanzaría su último álbum en 2020, Rare, donde Selena actuó en múltiples programas de televisión y películas mientras promocionaba también su música, sino que la misma cantante destacó que se fue de la música para cuidar de su salud mental, sino que la ex asistente de Selena Gomez comentaría en el documental de Apple TV Plus, My Man and Me. En el momento ella dijo, no quiero estar viva en este momento, no quiero vivir. Y yo dije, espera, ¿qué? Fue uno de esos momentos en los cual la miras a los ojos y no hay nada allí. Estaba completamente oscuro, da mucho miedo. Dices, a la p*** con esto, esto tiene que seguir, necesitamos volver a casa. Sino que finalmente con algunos estudios, Selena Gomez fue declarada con trastorno bipolar. Búscano finalmente internarse en un centro de salud, para evitar cualquier cosa para ella, contra ella misma. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Garto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau.